Me humillo ante ti, Señor, me humillo ante ti, Señor, mi vida te pertenece. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré. No hay nada que yo no pueda hacer. No hay nada que yo no pueda hacer si tú me lo diré.